Industriales, agencia musical, por siempre, pa' toda mi gente, se fue, ay los azules son los mejores, los leones de la capital campeones, ay los azules son los mejores, los leones de la capital campeones, ay que se va, se va la bola, ay que se va, se va la bola. Industriales siempre arriba de la bola, ay que se va, se va la bola, ay que se va, se va la bola, aunque tú le tiras cien millas por hora, pica y se entiende, ay por el centen, con malletas siempre el estadio se entiende, y Frank Camilo con su mascota, yo te digo no se escapa una pelota, como critican les duele la cabeza, con balón, con gama, porque ahora que esto empieza, somos los mejores, lo dice la afición, y ahora con visto en mesa, industriales campeón, ay los azules son los mejores, los leones de la capital campeones, ay los azules son los mejores, ay los azules son los mejores, los leones de la capital campeones, ay que se va, se va la bola, ay que se va, se va la bola, ay que se va, se va la bola, aunque tú le tiras cien millas por hora, te coge Tyler y Rudy Reyes, y el latino que si se puede, activa a todas las mujeres, los capitalinos así se estere, deslízate, como Víctor Víctor si puede, si déjame, como Torrientes si puede, como Turo Ve La Jesus, que nosotros es que jugámosla pelota, como es, que nos努 미urbкольку editod Chairman, tu大的 Jo話巴 platido en igna, kerro cross titula y tu ISS, y el latino que se va, se va la bola, cual miras, que cant 그럼bo y sal primer vez, así que se va la bola, attentionador, ven respuesta, 스, steve say the early last night, que se va, se va la bola, que se va la bola, y hay, si se va la bola y cubault, tendrían términos así, la polvo対応 managed by little red, coach use, Ay, los azules son los mejores, los leones de la capital campeones. Ay, que se va, se va la bola, ay, que se va, se va la bola. Industriales siempre arriba de la bola. Ay, que se va, se va la bola, ay, que se va, se va la bola. Aunque tú le tiras de milla por hora. Ay, que se va, se va la bola, hay que se va la bola. Ay, nada más, vos azules. Ay, que se va, se va la bola, ay, que se va, se va la bola.